Bienvenidos y bienvenidas, nos encontramos en un nuevo programa del Infoclaxo, exactamente la edición número 153 de esta cuarta temporada, donde estaremos hablando de una infinidad de cosas, porque estaremos hablando de las plataformas para el diálogo social, estaremos situando qué sucedió, en qué está, en qué se encuentra y cuáles fueron los avances de este proyecto, que está centrado en seis ejes fundamentales, pero que diversifica después en una infinidad de subtemas a la interna de cada uno de estos ejes, así que en minutos nomás estaremos hablando con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, que nos contará algunos detalles con respecto a las plataformas para el diálogo social, y muy enraizados con lo que serán las temáticas de este programa, porque hablaremos de desigualdades, hablaremos de procesos migrantes, hablaremos de situaciones políticas que se dan en algunos de los países de nuestra América, porque vamos a tener entrevista con Silvia Elena Simóez Borrelli, antropóloga brasileña, profesora de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, y coordina el programa de estudios de posgrado en ciencias sociales, estaremos presentando una entrevista que hicimos con ella, también con Sara Victoria Alvarado Salgado, directora nacional de la Fundación CINDE, y del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, y la Fundación CINDE. También tendremos la presencia de Ana Silvia Monzón Monterroso, ella es coordinadora y profesora, investigadora del programa académico de género y feminismos en Claxo Guatemala, es integrante de la red de Claxo, obviamente, conocida a la casa en muchas oportunidades, y estaremos hablando con ella de varias situaciones, puntualizando en la situación en Guatemala, qué es lo que está sucediendo a nivel político, qué es lo que está pasando ahí, con muchas novedades en los últimos tiempos. También estaremos viendo la entrevista que hicimos con Melina Vázquez, investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET Argentina, coordinadora del grupo de trabajo de Claxo Infancia Sin Juventudes, y estaremos puntualizando una temática en particular, las derechas en el marco de las próximas elecciones en la Argentina, qué caracteriza a las derechas en la República Argentina, ahí un trabajo que viene realizando desde hace tiempo, tremendamente interesante, que es muy, pero muy valiosa la entrevista. Y también estaremos presentando a Germán Steven Arango Barrios, presidente de la Fundación Comunitaria Huellas de Vida del barrio Solferino de Manizales, con quien estuvimos hablando del trabajo comunitario que desarrollan en esa comunidad, es un trabajo realmente muy, pero muy potente e interesante, que vamos a estar viendo y que nos contó con mucho detalle desde el barrio Germán Steven Arango Barrios. Todo esto enmarcado en lo que fue la quinta bienal latinoamericana y caribenia en primeras infancias, niñeces y juventudes, que se realizó del 17 al 21 de julio, se llevó a cabo en Manizales, Colombia, ahí estuvimos, ahí hicimos un programa especial, y han quedado una infinidad de materiales que vale la pena, sobre una infinidad de temas, obviamente muchos de ellos centrados en infancias, niñeces y juventudes, pero muchos sobre otras temáticas también muy diversas en el marco de lo que fueron estas entrevistas. Así que tenemos un mega programa con muchísimas entrevistas, con muchos materiales. Si están del otro lado, nos escriben, se suman, participan, como siempre, con sus mensajes, sus comentarios, opinando, participando y sumando a este gran debate que es el Infoclaxo. Nosotros separamos, muy brevemente, y ya estamos con nuestro primer encuentro del programa número 153. Y lo decíamos, gran parte, si no la totalidad de las temáticas que venimos tratando tanto en el Infoclaxo, como en otros programas, proyectos dentro del Claxo, están embarcados en las plataformas para el diálogo social, de las cuales hemos hablado en varias oportunidades. Entonces, creo saber que hoy Karina va a centrarse en eso, pero le vamos a preguntar. Karina Batiani, bienvenida, directora ejecutiva de Claxo. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarlos a todos y a todas. Hoy desde aquí, igual que tú, desde Buenos Aires, desde nuestra casa de Claxo. Y, efectivamente, estamos a un año del comienzo de este proyecto que tú mencionabas, este proyecto de plataformas para el diálogo social, que trabajamos en conjunto con la cooperación sueca, con ASDI, con el gobierno sueco, y que, efectivamente, está estructurando los principales ejes estratégicos definidos, también hace un año, en nuestra Asamblea de México, en nuestra asamblea allí en la UNAM. Y me parece interesante, en ese caso, hacer quizás un balance, un poquito, de lo que ha sido este primer año de desarrollo de las plataformas para el diálogo social. Plataformas para el diálogo social, que, como tú bien sabes, y seguramente varios de los que nos siguen en InfoClaxo han escuchado ya, pero siempre es bueno recordarlo, Estas plataformas las pensamos como dispositivos, como dispositivos que articulan y que promueven intercambios entre múltiples actores de la comunidad academia, de las organizaciones, de la sociedad civil, organizaciones sociales, movimientos sociales, y la política pública, para producir conocimiento, para formar capacidades, para reconocer la potencia que se enmarca en el activismo social, pero sobre todo para incidir, para incidir a nivel de las políticas públicas y para incidir en general a nivel de lo que es la realidad y la necesidad de transformación social en nuestros territorios latinoamericanos y caribeños. Y particularmente en aquellos lugares y con aquellas poblaciones más vulneradas, digamos que están atravesando situaciones más críticas o más dramáticas. Estas plataformas son además esencialmente una forma de trabajar cooperativa y colaborativamente, es decir, las pensamos para eso, para trabajar colaborando, cooperando, para fomentar intercambios y, como dije antes, para incidir en los temas sociales que consideramos prioritarios y construir alternativas, construir agendas regionales comunes que tengan un impacto concreto en la mejora de la calidad de vida de los sectores más postergados de nuestras sociedades y de aquellos sectores que sufren distintas formas de violencia, de opresión, de discriminación, que sufren en definitiva producto de las desigualdades que lamentablemente histórica y estructuralmente nos caracterizan aquí en América Latina y el Caribe. Obviamente cada una de estas plataformas tiene distintos componentes vinculados a la investigación, a la formación, a la comunicación, a las publicaciones y a medida que vamos avanzando, los énfasis temáticos pueden ir reforzándose, variando, así como también los lugares concretos donde estas plataformas se van desarrollando desde el punto de vista geográfico, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista de las distintas articulaciones y de los formatos que también se han ido transformando y que van adquiriendo singularidades propias de las temáticas y de los territorios con los que estamos trabajando. Las temáticas también las hemos mencionado, pero siempre es bueno repetirlas, ¿verdad? Son ocho. Estamos hablando de desigualdades y pobreza, estamos hablando de migraciones y movilidad humana, de ambiente y cambio climático, de democracia, derechos humanos, memoria y paz, de derechos, género y violencia, de movimientos sociales, de educación y de trabajo. Esas son como las grandes carreteras, si tú quieres, de estas plataformas que por supuesto se articulan entre sí, porque no podemos hablar de desigualdades y de pobreza sin hablar de democracia o sin hablar de las cuestiones de género. No podemos hablar de migraciones sin mencionar las cuestiones del ambiente y el cambio climático y así podría seguir poniendo más ejemplos de la forma en que, así como las dimensiones de la desigualdad se intersectan, bueno, estas temáticas que estamos trabajando en las plataformas también se intersectan, ¿verdad? Hemos avanzado en este año y una buena forma, y los invito a todos y todas, de ver esos avances es visitar nuestra página web, la página web de Clashop, por supuesto, pero la página específica de las plataformas para el diálogo social, donde ustedes pueden allí seguir lo que ha sido la evolución de estas plataformas a lo largo de este año y, por supuesto, lo que seguir haciendo, porque este es un proyecto de largo aliento, ¿verdad? Y encontrar las actividades, los resultados, los foros, los conversatorios, las publicaciones, las convocatorias de invenilación, entre tantas otras cosas. Realmente les invito a visitar la página, que es un reflejo bastante exacto de lo que está ocurriendo en cada una de estas plataformas. Allí estamos viendo entonces la página. Si recorremos las distintas actividades, por ejemplo, en materia de investigación, bueno, mencionemos que estuvo la convocatoria de los grupos de trabajo, que regularmente Clashop realiza, y que muchos de estos grupos se articulan en torno a estas plataformas. Tenemos 90 grupos aproximadamente trabajando hoy de manera muy activa en Clashop, y en términos concretos de investigación, estamos aquí planteando la necesidad de generar conocimiento específico en torno a estas plataformas para el diálogo social, que justamente conformen equipos que no son equipos cualquiera, que son equipos donde estos tres públicos que yo mencionaba, la academia, las organizaciones sociales y la política pública, estén articulados. Por tanto, que estén, que forman parte de estos grupos y de estos equipos de investigación, los referentes de los movimientos y de las organizaciones sociales, los decisores de política pública y, por supuesto, quienes están en el ámbito de la academia o la producción de conocimientos. En las convocatorias concretas de investigación que hemos realizado en este año, este es un requisito para la postulación, es decir, que los equipos que se conformen incorporen personas de estos tres sectores que mencionaba. Además, debo decir también que en materia de investigación, este año ha sido muy fructífero en términos de la generación de alianzas, alianzas con distintas instituciones que permiten fortalecer cada una de las temáticas de investigación, logrando una incidencia efectiva a nivel local, a nivel nacional y a nivel regional. Es decir, a partir de nuestro proyecto de plataformas para el diálogo social, que vuelvo a insistir, se desarrolla con el apoyo de la cooperación sueca, hemos convocado a otras instituciones, instituciones con las que Claxo cooperaba y algunas nuevas que se han sumado, que sabemos que tienen interés de trabajo en estos temas para poder sumar esfuerzos y para poder lograr mayor incidencia desde estas plataformas. En este periodo, concretamente, hemos articulado con 23 instituciones, 23 instituciones se han aliado a Claxo para fortalecer el trabajo, en particular la investigación, en las distintas temáticas de las plataformas para el diálogo social. Pero además, se han realizado ocho convocatorias de investigación, más seis que están en proceso y 17 que ya han finalizado. Para ser más claras, tenemos ocho recientemente lanzadas, seis que se han lanzado antes pero que todavía están en proceso y 17 que finalizaron en el correr de este año. Son números muy importantes en términos de la oportunidad de presentar propuestas de trabajo en el marco de las plataformas. Pero además, como sabemos, hay un componente de formación y en estos componentes de formación quiero destacar muy especialmente, además de lo que es la propuesta de diplomas, seminarios, maestrías y especializaciones que Claxo tiene en los temas de las plataformas para el diálogo social, quiero destacar los talleres de formación, escuelas de posgrado, que se realizan cada vez que tenemos una actividad, un foro de las plataformas en los distintos territorios, en las distintas regiones de América Latina y el Caribe que hemos realizado. Realmente, este dispositivo de formación está teniendo un impacto muy importante porque también allí, entre quienes asisten a estas escuelas y a estos talleres, digamos, quienes participan de estas escuelas son personas que pertenecen a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales o que están en el campo de la política pública. Y nos parece que allí es un verdadero semillero para hacer germinar esta posibilidad de articular las políticas necesarias para avanzar, como siempre decimos, hacia sociedades más justas, más equitativas, etc. Pero además tenemos el campo de la difusión. Bueno, tendrías que hablar tú de este tema, ¿verdad? Pero ha sido realmente muy importante el trabajo en términos de difusión, por aquí, por Claxo TV, pero también por los otros canales que Claxo tiene, por las redes, más de mil difusiones realizadas a lo largo de este año, con más de 10.000 posteos en las redes sociales, que tienen miles y miles de interacciones. Es decir, no son simples posteos, son posteos donde efectivamente hay una interacción con quien está leyendo esos contenidos. Tú me compartías un número el otro día y era que, bueno, efectivamente teníamos cerca de 42 millones en términos de alcance de usuarios con estos posteos vinculados a las plataformas para el diálogo social. Creo que ese número es en sí mismo demostrativo, digamos, de la importancia de estas campañas de difusión de las plataformas. Además de las notas en la web, que están viendo allí, mientras yo estoy hablando, ¿verdad? Más de 600. En fin, son muchos los elementos que se podrían destacar de este punto. Pero también quiero mencionar que efectivamente hemos realizado en este año casi 400 actividades en el marco de las plataformas para el diálogo social. Algunas de ellas presenciales, muchas, y otras virtuales en distintos, digamos, con relación a distintos países o regiones de América Latina y el Caribe. Ya mencioné las convocatorias de investigación, que fueron muchas, personas, pero así quiero dar algún número más concreto también. Nosotros en este año hemos seleccionado más de 150 proyectos, ¿sí? Que han sido implementados en el marco de estas plataformas y han trabajado allí más de 420 investigadores e investigadoras. Un tercio de ellos, además, y a propósito de la Bienal que estabas mencionando hace un ratito, un tercio de ellos son investigadores o investigadoras jóvenes. Y han participado en las actividades de las plataformas, más de 50 organizaciones y movimientos sociales que están vinculados en distintas etapas con los equipos de investigación y con la participación en los foros que hemos realizado en distintos países de América Latina y el Caribe. También está el capítulo vinculado a las publicaciones. Como siempre, publicaciones, además, en acceso abierto y sin ningún tipo de restricción, como todo lo que publica CLAPSO y que está disponible en nuestra Biblioteca Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Bueno, tenemos hoy más, casi 800 publicaciones en este año que han tenido más de 2.300.000 descargas en un año, ¿verdad? Esas publicaciones específicamente, que involucran a más de 1.000 autores y autoras. Y otro dato acá, importante, de esos casi más de 1.000 autores y autoras, dos tercios mujeres y un tercio varones, que han contribuido en este año a nuestras plataformas para el diálogo social. Además del trabajo en las ferias del libro, tanto a nivel internacional como regional. Decía también, Gustavo, que las propuestas de formación en distintos niveles, en nuestro campo virtual, pero también la formación presencial con los talleres y las escuelas de posgrado. 6.000 estudiantes en 36 países en este año de trabajo en las plataformas. Creo que eso muestra el impacto realmente que está teniendo esta propuesta. Por supuesto, 6.000 estudiantes en más de 100 propuestas de formación, ¿verdad? De distinto nivel, maestrías, especializaciones, diplomas, seminarios, talleres, escuelas, todo lo que mencioné antes, asociados siempre a las temáticas de estas plataformas. Tú dirás, ¿por qué estoy mareando a la gente con tanto número? Porque creo que efectivamente estos números o esta mirada, si tú quieres, un poco más cuantitativa de lo que ha sido el trabajo a lo largo de este año, refleja claramente, primero, la importancia de este proyecto, Plataformas para el Diálogo Social, y segundo, el impacto. El impacto en términos de lo que nos propusimos, que era trabajar y llegar a determinadas poblaciones, trabajar en conjunto con determinadas poblaciones, y creo que estos números que hoy les compartí a un año de inicio de este proyecto lo muestra. Recordemos, a todos, a todas, el lanzamiento de estas plataformas fue efectivamente en nuestra conferencia de México, bueno, junio del 2022, es decir, hace un año y un mes. Allí, en el marco de los foros que se dieron en nuestra conferencia latinoamericana y caribeña en ciencias sociales y humanidades, en el marco de esos foros se lanzaron estas plataformas. Y desde el día uno, es decir, una vez finalizada la novena conferencia, empezamos y se empezó a trabajar en la conformación de estas plataformas. Todas ellas han tenido ya actividades, que no voy a relatar, porque si no los oyentes o los que nos siguen aquí en InfoClaxo van a cambiar, antes decíamos van a cambiar de canal, no sé cómo se dice ahora. Pero sí quiero mencionar que estén muy atentos todos y todas quienes nos siguen y quienes están trabajando o quieren involucrarse con estas plataformas, porque solo en el 2023 ya realizamos convocatorias de investigación en temas tan claves como pobreza y desigualdades, poniendo énfasis en la multidimensionalidad, o en ambiente, cambio climático y buen vivir, o en economía política y desigualdades, pensando en los ciclos neoliberales y el giro a la izquierda en América Latina y el Caribe, o en democracia, derechos humanos y paz. Pero vienen nuevas convocatorias en el área de migraciones, en el área de ambiente y cambio climático, y en el área de desigualdades de género y violencia. Entonces, les invito a todos, a todas, a seguir de cerca la actividad de estas plataformas, ojalá involucrarse, no solo a seguir, sino involucrarse activamente en estas plataformas y a estar muy atentos a los canales de difusión de Claxo, redes sociales, Claxo TV, nuestra página, etcétera, que es por allí, efectivamente, que vamos canalizando las novedades, las convocatorias y las oportunidades para participar activamente de este proyecto, que efectivamente es el proyecto, digamos, que está canalizando las principales actividades de Claxo, bueno, en este año que pasó y en los años que siguen por delante. Clarísimo, Karina, súper potente en el marco de lo que se hizo. Yo entiendo que las dimensiones de lo que se va a seguir, cómo sigue la línea argumental de estas ocho plataformas, digo, es realmente muy fuerte y muy potente, porque hay nuevos foros, hay nuevos encuentros, digo, ya sabemos que hacia Chile va a haber ahí algo muy potente hacia septiembre, ¿no? Claro, recuerda que también lo anunciamos aquí en Info Claxo, el lanzamiento del 40-50-50, en marzo, cuando los 40 años de democracia en Argentina, luego 50 años del golpe en Uruguay, junio, y ahora septiembre, 50 años del golpe en Chile. Entonces vamos a estar realizando en el marco de esa fecha una serie de actividades en Chile, dando, no cierre, sino dando continuidad a nuestro ciclo 40-50-50 en el eje justamente de la plataforma sobre democracia, derechos humanos, memoria y paz. Pero también estaremos luego con la plataforma de ambiente y de migraciones, como creo que mencionamos la semana pasada, trabajando en Honduras, en Centroamérica, en Honduras, con estas dos plataformas. Así que la actividad es permanente, por eso la invitación, digamos, a que se involucren, a que participen, a que estén atentos a los foros, a las actividades, porque de eso se trata esta propuesta de plataformas para el diálogo social. Clarísimo. Entonces, Karina, habrá muchísimo por delante, digo, en bases temáticas que son muy potentes, también en contener a otros grandes temas, y eso también es lo que permite las plataformas, que es muy, pero muy valiosa. Seguiremos avanzando sobre esto. Interesante tener ahí tu punto de vista con un balance a un año de un proyecto tremendamente potente e interesante, y bueno, que sabemos que tiene mucha vida por delante en el marco del desarrollo. Así que gracias por este balance que nos permite ubicar un poco, porque a veces no hay tanta dimensión, ¿no? De cuánto llega, qué es lo que impacta, qué es lo que se genera en la magnitud del todo, ¿no? Pero por ahí la gente se entera de una convocatoria, de una propuesta de formación, ve alguna cosa en las redes, algún libro, pero no unifica todo eso. Me parece que nos has dado ahí un panorama centrando en la diversidad que tiene, que es brutal, ¿no? Absolutamente, y para ayudarles en eso, y debo confesar que yo también lo hago, porque son tantas las actividades, digamos, nosotros todo lo estamos reflejando en ese sitio web de las plataformas. Entonces, quien quiera tener un pantallazo de qué está ocurriendo en la plataforma de derechos, violencias e igualdad de género, en la de ambiente, cambio climático y desarrollo social, alcanza con entrar aquí, como está haciendo ahora, bueno, esta maravilla de la página, y allí van a encontrar las distintas actividades, posibilidad de buscar, además, en función de formatos, quiero ver cosas audiovisuales, quiero ver libros, quiero ver conversatorios, quiero ver distintas cosas. Bueno, allí tienen todo efectivamente sistematizado y, por supuesto, también las convocatorias que estamos lanzando para que todos los que quieran se sumen y participen en estas actividades. Realmente, el balance que hacemos en este año es muy positivo, es realmente de un trabajo muy intenso, pero que está teniendo mucho impacto y, por supuesto, seguiremos en estos años que siguen desarrollando estas plataformas, desde la convicción que es a partir de estos formatos, de esta metodología que nos dimos en la plataforma, la mejor manera de trabajar para poder tener incidencia real en las temáticas que preocupan a nuestra región. Clarísimo, Karina, y súper interesante, bien potente lo que nos comentabas y sirve como para tener idea, dimensionar realmente dónde están paradas estas plataformas y el trabajo de Claxo. ¿Nos volvemos a encontrar una semana? Claro que sí, como todos los miércoles. ¿Desde dónde? ¿Podemos saber? Todavía no. Chequeamos en una semana. Creo que desde Montevideo. Si no hay cambios en lo planificado, nos estaremos encontrando desde Montevideo. Perfecto, perfecto. Entonces, nos encontraremos de ahí, Karina. Excelentes jornadas de esta semana y nos vemos en una semanita en el InfoClaxo. Claro que sí, hasta pronto. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí con nosotros, nos comentaba muchos detalles de lo que significan las plataformas para el diálogo social, tremendamente potentes en el marco de la multiplicidad de proyectos y la infinidad de cosas que se desarrollan. Quédense porque en minutos no más tenemos mucho más relacionado con la quinta bienal de primeras infancias, niñeces y juventudes realizada en Manizales. Muchísimos, pero muchísimos materiales que van a ver con definiciones bien interesantes porque hicimos muchísimas entrevistas y hablamos desde las derechas en Nuestra América hasta procesos rurales en diferentes lugares, lo que significan las juventudes en el marco de la movilización social hoy en Nuestra América. Así que hay muchas, pero muchas cosas. Vamos con un mensajito y ya seguimos con el programa especial del día de hoy. A ver, nos dice, miren, Rebeca Muñoz Cortés, ¿existe alguna línea de investigación para las juventudes rurales? Nos pregunta. Bueno, sin lugar a dudas, Rebeca, sí, hay varias personas que trabajan esas temáticas. Sí, sí, hay varias gente de Uruguay, investigadores e investigadoras de Uruguay que trabajan las temáticas relacionadas con ruralidad y juventudes, muy, pero muy interesantes de tener en cuenta y, bueno, que da la posibilidad de unificar esas temáticas. Y, por otro lado, por otro lado, nos pregunta si existe algún vínculo o participación de CLACSO con la Universidad Autónoma de Chapin o en México. La verdad que no lo sé, pero te lo averiguamos, te lo averiguamos, pero concretamente las búsquedas en la página claxo.org, ahí puedes encontrar cada uno de los centros miembros que participan. Ten en cuenta que son más de, no, es casi 900 centros, más de 800 y pico de centros, es mucha cantidad, pero, bueno, se te puede dar un poco la magnitud para ver si hay algún tipo de contacto. Pero lo vamos a buscar ahí y después le respondemos a Rebeca. Gracias por sumarte y participar. Nosotros separamos hiper, hiper, hiper breve y ya vamos a estar disfrutando de nuestro primer encuentro internacional del día de hoy relacionado con los materiales generados en la Quinta Bienal Latinoamericana y Caribeña de Primeras Infancias, Niñeces y Juventudes. Nos encontramos en Manizales, en Colombia, formando parte de la Quinta Bienal Latinoamericana y Caribeña de Primeras Infancias, Niñeces y Juventudes, que realmente da la posibilidad del encuentro, del diálogo, de las temáticas muy diversas, pero sobre todo muy transversales. En muchos de estos encuentros es la posibilidad de entender cuántas de las cosas relacionadas con las niñeces, con las infancias, con las juventudes, tienen que ver con tantas otras temáticas que tienen repercusión y esa transversalidad la hace súper potente. Vamos a hablar con una amiga de la casa, integrante de la red Claxo, muy conocida por todos ustedes. Silvia Elena Simóes Borrelli, bienvenida a Claxo TV. Muchísimas gracias y es una alegría estar una vez más con ustedes y tener la oportunidad de una vez más estar con el grupo Claxo y participar una vez más de este momento de entrevistas. Me agrada y me encanta. Gracias Silvia. Bueno, Silvia es antropóloga y profesora de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, coordinadora de proyectos especiales de políticas públicas. También es parte del comité académico de la red INJU y también del postdoctorado en infancias y juventudes, integrante del grupo de trabajo de Claxo Infancias y Juventudes, investigadora también ahí, obviamente, parte de la red Claxo. En principio, Silvia, sería muy interesante un cierto balance sobre esta Bienal, lo que significó y lo que significa, porque hay algo que nunca termina cuando se hace un encuentro de estas dimensiones con tanta gente que vuelve a su territorio. Mira que las Bienales en sí son momentos muy especiales, porque son momentos de encuentros, de trocas, trocas de conocimiento, trocas de saberes, saberes muchísimos diversos, que vienen de todas las partes de América Latina, del Caribe, y es una experiencia de producción de conocimiento, pero es una experiencia humana, de relacionamiento humano, porque aquí se crían lazos que parecen por veces ser eternos, porque nos encontramos y nos encontramos una vez más, y siempre tendremos a pensar que aquí se hace algo más, algo que está vinculado con el conocimiento, los saberes, pero que está involucrado con compromisos políticos, de militancia, y de todo, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos una perspectiva que se vuelve a niños, niñas, jóvenes, de América Latina, del Caribe, con perspectivas de pensar derechos, de pensar una perspectiva de que vivan en un país, en países, en cada uno con democracia, con respeto, sin violencias, respeto a las representatividades, y respeto a lo que son los haceres, las formas que hacen, y las formas que tenemos como desafío de trabajar juntas y juntos con estas personas. Esta Bienal, en especial, tiene una característica, y quiero aquí, para abracear lo que Sara Víctor Alvarado dice en la abertura, tiene una característica de recomezar, de volver, de comenzar una vez más, porque pienso que la pandemia nos dejó en una situación, a nosotros, todos, pero a esos niños, niñas, que viven en pecanización, que viven en subalternidades, fue uno de los momentos más terribles, y que pienso que pensábamos, imaginábamos, inúmeras veces, que no sobreviviríamos, y no solo sobreviviríamos individualmente, individualmente, pero no sobreviviríamos como colectividad, como país, como sociedad, como grupo, porque todo era amenaza, todo era necropolítica. Y cuando hablo esto, hablo muchísimo del terrible momento que Brasil vivió con la pandemia, y con la perspectiva de un gobierno, no quiero ni más hablar de él, pero quiero hacer un balanço, con un gobierno que se negó a todo, y que transformó la pandemia en algo más terrible do que la pandemia en sí mismo. Entonces, aquí estamos volviendo, estamos recomezando, estamos reinstaurando lazos, lazos, que son al mismo tiempo, insisto, de conocimiento, de compromiso político y afectivos. Silvia, en esos lazos, en esos encuentros, en esa reconstrucción, hay algo muy potente que me parece que tiene esta bienal, que tú lo comentabas en cierta medida recién en tu respuesta, que es la posibilidad de juntar a los sectores de la academia, pero con los movimientos sociales, pero también, digo, estuvimos entrevistando también en los últimos días a la ministra de Juventudes de Honduras, con un cargo de políticas públicas, y también, como esta bienal puede transformar esos debates en políticas públicas concretas, ¿no? Perfecto. Pienso que este es un objetivo muy fundamental, porque uno de nuestros compromisos es este, de que en cada país que vamos, en cada cosa que hacemos, que haga la posibilidad de impactar en las políticas, porque esto es también, digamos, hace parte de la organización del evento. La organización del evento es, tiene la bienal, tiene la escuela, tiene los postdoctorados, tiene los talleres, y todo esto, pero tiene objetivos que están involucrados involucrados con vínculos con políticas públicas locales. Y mira, hay tantos vínculos con movimientos sociales, colectivos de jóvenes, que sé que Claxo participó, que debe tener imágenes increíbles de ese recorrido por la ciudad, con los jóvenes, con niños y niñas, con sus perspectivas propias de acción, con las buscas de sus autonomías. Entonces, el compromiso, que es también el compromiso político, es el compromiso político con colectivos, minorías, y todo eso, pero es también con gestores de políticas públicas, y con la posibilidad de que en este espacio podamos construir vínculos más institucionales, que pasan por Claxo, que pasan por esta universidad, que es nuestra universidad anfitriona, y que pasan por todas estas instituciones que hacen parte del proceso, como la Pontificia Universidad Católica, y todas las otras universidades e instituciones, entonces hay un compromiso, sí, porque hay que cobrar, hay que reivindicar, hay que, digamos, hacer con que gestores de políticas compreendan que políticas públicas y sus implantaciones no son favores. Las personas que son sus, que son, que reciben estas políticas, no son beneficiarios, son sujetos de derechos, y el Estado está para esto, el Estado está para garantizar que los subalternizados y los precarizados tengan, entonces nuestro papel es también depresionar. Cilia, vivimos un momento en el cual las lógicas adultocéntricas son muy fuertes al momento de entender algunas cuestiones, e inclusive hasta discursivamente, como se habla, se desmerece a alguien cuando es un infantil, cuando juega demasiado, cuando, cuando hay todo, hay algo hasta discursivo de desprecio hacia las niñeses en ese sentido, pero por otro lado también hay mucha dificultad para que niños, niñas, niñes sean escuchados, sus narrativas sean puestas en valor, ¿cómo se deconstruye, cómo se trabaja para generar algo diferente en las narrativas que son tan fundamentales que las niñes también formen parte de esas narrativas? Mira, yo pienso que hay una perspectiva que es, mira, estudamos juventudes y estudiamos niñeses, entonces, en este grupo, RTE Infantes y Juventud, tenemos este, digamos, este foco, este énfasis, pero no hay cómo trabajar con seguimientos populacionales aislados, entonces, la perspectiva intergeneracional es fundamental, pienso que cuando se trata de jóvenes, los y las jóvenes ya tienen, no todos, pero hay organizaciones, hay perspectivas que son culturales y que son políticas que ellos mismos ya buscan en la perspectiva de búsqueda de una autonomía y que por veces se revela como una autonomía que es del Estado, una autonomía de instituciones, una desconfianza, desconfianza, una desconfianza de casi todo que es instituido, entonces, ellos se organizan y todo en busca de esta autonomía, pero al mismo tiempo, por sus demandas, por sus precarizaciones, ellos partilan, negocian con aquello que serían las perspectivas de las políticas públicas y de todas esas cosas. y muchísimas veces en gobiernos y en Estados totalitarios, en Estados neoliberales y mucho más porque hay que vivir cada vez más con perspectiva de políticas fascistas, de Estados fascistas, entonces, jóvenes tienen un rol que es fundamental, que es este de confrontación, de insurrección, de transgresión y que muchísimas veces hay dentro de esta lógica de una política, digamos, más oficial, más amplia, hay tensiones de otras órdenes, que son tensiones de género, tensiones que tienen a ver con racismo, que tienen a ver con homofobia, que tienen a ver con un montón de cosas, por ejemplo, con prejuicios, con niños, niñas y jóvenes migrantes, entonces, hay confrontos que son con las grandes políticas y hay también una vida de confrontos en las micropolíticas de la vida cotidiana, entonces, pienso que para los y las jóvenes hay caminos de frente, digamos, no abiertos, porque tienen que conquistar, pero ya hacen todo esto, en busca de... Ahora, con las niñezes, mira, yo no debería hablar de las niñezes, porque no soy propiamente una persona que estudia, pero tengo aprendido muchísimo en este proceso y pienso que hay para mí una cosa que como se trata, por ejemplo, de la autonomía, entonces, pienso que hay un debate muy fuerte hasta dónde va la perspectiva de la autonomía en relación a las niñezes, pero para mí está claro que la perspectiva de los derechos, que todas las perspectivas que reivindicamos como proyecto político para nuestros países deben estar con las características propias, deben estar, digamos, presentes para las niñezes. En Silvia, volviendo a las juventudes, vimos procesos muy potentes en el marco de salir a las calles, de marcar la agenda de los temas, en Chile con los movimientos sociales muy fuertes en las calles, en Colombia en el 2021, pero digo, muchos lugares de Latinoamérica, de Nuestra América y del Caribe se vieron eso, marcando muy fuertemente la agenda. Esos procesos disruptivos de choque pero que permiten cambiar el eje también se vieron impactados por violencias muy fuertes por parte de la represión, del asesinato, del crimen organizado. ¿Las juventudes son el blanco de la violencia al día de hoy uno de los blancos principales de las violencias en Nuestra América? Sí, yo pienso que, mira, sabemos que niños y niñas tienen, sufren violencias increíbles y que pasan por subsistir, pasan por sobrevivir y todo eso. Pero, sí, mira que jóvenes históricamente son considerados perigosos. Esto es histórico. La rebeldía y todo eso se caracteriza casi que como se hizo y se hace parte de una identidad juvenil, la rebeldía y todo eso. Ahora, no pienso que esto pueda configurar una juventud universal, porque esta rebeldía se caracteriza en cada país, en cada momento histórico, en cada lugar, como una perspectiva que tiene que ser mirada en sus especificidades. Entonces, pienso que, sí, estas manifestaciones todas, pienso que ellas llaman la sociedad como un todo. Los jóvenes y las jóvenes son protagonistas de procesos, digamos así, más generales que tensionan la perspectiva de proyectos políticos amplos, pero están también tensionando, presionando en estos espacios de las micropolíticas. Entonces, luchas de las mujeres, luchas de las populaciones LGBTQIA+, luchas, mira, de organizaciones de mujeres negras, luchas de organizaciones de migrantes, de mujeres migrantes. Entonces, tenemos ahí una perspectiva que yo diría un protagonismo juvenil fuerte que tiene, digamos, una perspectiva de tensionar las institucionalidades más amplias, pero también ya involucrado en estos movimientos, estas perspectivas y demandas que son más particulares, que se vuelven a, por ejemplo, la militancia de mi generación era una militancia muy contra el Estado, contra la gran política y contra todo esto. Entonces, al mismo tiempo que vivimos de los años 70, 1970 para acá, una fragmentación que eso no pareció y no es positivo, pero esta fragmentación permitió también que demandas particulares de sectores particulares no se quedasen diluidas en demandas más amplias por Estado y al mismo tiempo impacta desde el punto de vista del conocimiento, digamos, perspectivas de las cuales incluso yo fui formada en mi generación de pensar, por ejemplo, que una ruptura de las de las de las de las clases, de las dominaciones de clases resolvería todos los problemas. Entonces, pienso que eso es un avance porque mira, siempre hay una cuestión de clase involucrada en cualquier cosa, en cualquier movimiento, en cualquier violencia, pero a esa cuestión más amplia de clase otras reivindicaciones pudieran ser ecuacionadas. Silvia, en ese marco vimos algunos procesos que tú nos podrás decir qué nivel de dimensión tienen en donde la ruptura de algunos sectores, de algunas juventudes se volvió de derecha, se volvió neoliberal. ¿Cuál es la magnitud que tú le asignas real? ¿Cuál es realmente la dimensión que tiene? ¿Cómo interpretas que puede pasar eso? ¿Cuándo la ruptura, cuándo el hacer algo diferente, el pensar en algo revolucionario parece ser lo más conservador de todos? mira, yo no sabería responder, porque yo no estudio específicamente esto, pero no sabería responder fuera del contexto de Brasil, el contexto brasileño. Yo pienso que en el Brasil y que esto tiene a ver con los movimientos que eclodieron a partir de 2013 y que tiene a ver con un contexto que generó el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff y que para mí esto en Brasil es un marco porque empezó con un movimiento que era un movimiento de reivindicación porque el valor, el precio del ticket, de bus, de transporte colectivo había sido elevado, aumentado, aumentado, entonces empezó como una reivindicación justa de movimientos sociales y esto se transforma en Brasil en un espacio que, digamos, potencializa un otro tipo de emergencia de movimientos de derecha. Ahora, yo pienso que hay cuestiones muy claras y aquí voy a hacer algo muy rápido porque demandaría una repercusión más cuidadosa que es la perspectiva de la emergencia de las redes sociales. Mira, y con esto no estoy queriendo hacer una evaluación negativa de las redes. No, porque pienso que hay una potente digamos forma alternativa de comunicación, pero es también un momento en que todas estas perspectivas de una comunicación para el odio, odio, una comunicación para el odio, una comunicación y que me parece que en Brasil el impeachment de Dilma, la ocupación sin derecho de Temer que asume como vice de Dilma y después la elección de Bolsonaro hace con que este discurso de odio, este discurso fascista, este discurso nazifascista, estas narrativas tienen un portavoz. Este portavoz pasa a ser el Estado, pasa a ser el discurso del Estado. entonces esto legitima y abre un espacio para la proliferación de estas derechas. Pienso que en Brasil es muy claro porque pienso que en otros países son otros los indicadores y los digamos así las variables que informan el proceso. Pero para mí en Brasil la derecha tuvo voz, tuvo lugar. El Estado fue un Estado fascista y todos se sintieron no solamente los jóvenes, los tíos, los hombres blancos, clase media, ¿cómo se dice eso? bombados, todo eso, estos encontraran su lideranza. Entonces pudieran canalizar todo eso. Yo pienso que hay otras complejidades, pero a mí me llama mucha atención. Pero ¿sabes eso que que gustaría? Yo gustaría eso no significa que dejó de existir, pero lo contrario, la polarización en este momento con la elección de Lula fue terrible, que consumase en el 8 de enero con la tentativa de golpe, de ocupación por las fuerzas nazifascistas de derecha que ocupan los tres poderes de Brasilia. En ese sentido, Silvia, me acuerdo de una reflexión de una académica de Brasil que nos comentaba cómo utilizaban por ejemplo algunos youtubers que inclusive eran más grandes, o sea, por ahí tenían casi 30 años, pero se hacían pasar como de 18, 17, 20, y por ahí un día hablaban sobre consumo de, por ejemplo, unas comidas, iban a probar comidas, y un día planteaban de que era maravilloso poder tener acceso a armas, entonces de a poco había una lógica de utilizar las nuevas tecnologías en un cambio cultural, entonces no era ingenuo la forma de comunicarlo. verdad, porque mira, sabemos que hubo digamos un proyecto muy bien sistematizado y organizado de formación, de capacitación de un conjunto de youtubers, de un conjunto de blogueros, porque son varios los momentos, en un momento blogueros, después youtubers, de todo esto, que fueran entrenados, 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 para enredar este rizoma de derecha fascista, se quedan con la montaje de redes, de proliferación de falsas informaciones, de todo esto, y es impresionante como estas personas hasta hoy persisten en el mismo discurso, como si la mentira, la falsa información se constituísse, esto continúa, esto está presente en las redes, y yo pienso que esto está presente, digamos, en un porcentaje muy significativo de la población brasileña. pensaba hace unas horas hablábamos con un integrante de un movimiento transmedia que trabaja con niñeces, infancias de las comunidades rurales para utilizar recursos de tecnología para tratar de pensarse, pensar nuevas narrativas, como algunos recursos tecnológicos pueden ser utilizados también para discursos de odio y para un cambio cultural. Sí, y por eso que yo empecé diciendo, esto que voy a decir no tiene nada a ver con una perspectiva negativa, por lo contrario, ahora, pienso que nosotros tenemos que, digamos, nos habilitar para hacer todas esas cosas, porque pienso que por mucho tiempo, hay unos otros ahí que yo no sé, medio genérico, pero nosotros nos quedamos en un movimiento de negación, de negación de este proceso de implementación de aquello que llamábamos años atrás, décadas, de nuevas tecnologías. Entonces, pienso que perdemos tiempo, perdemos tiempo en un proceso de negar y no en un proceso de comprender. Entonces, ahora o desde los últimos años, pienso que estamos atrás de este prejuicio, de este prejuicio. Entonces, yo pienso que hay que hacer de las tecnologías dimensiones de mediaciones para proyectos. Y aquí yo estoy recitando la perspectiva de este fantástico, no era colombiano, pero vivió en Colombia, fue profesor en Colombia, que es Jesús Martín Barbero. Y yo decía, las tecnologías son mediaciones fundamentales para nuestros proyectos políticos. Entonces, él hablaba de una concepción de tecnicidad. La tecnología no como el diablo, algo externo, pero como algo que hay que se apropiar. Entonces, pienso que perdemos tiempo, pero no es posible continuar o ignorando o criticando. Hay que aprender. No sé si mi generación tendrá tiempo para eso, pero yo estoy intentando y pienso que las escuelas, las universidades tienen que incorporar esto, porque este aprendizaje es fundamental. Silvia, por último, hablamos de la Bienal, cuéntanos un poco de la Red Inju y de la importancia que tiene, porque seguramente hay gente que la conoce, pero posiblemente otros no del otro lado, y para que dimensionen lo que significa. Sí, entonces, mira que la Red Inju es algo que sin claxo, y aquí no estoy haciendo ninguna, sin claxo sería imposible, porque empezamos en 2007 para 2008 con dos grupos de juventud aprobados, uno coordinado por Sara Victoria Alvarado y otro coordinado por Pablo Romaro, y claxo nos dice es esto. Entonces, empezamos juntos a contrapelo de los propios miembros de los grupos. Entonces, esta es una historia que Sara Victoria siempre cuenta, y yo también. Entonces, ¿qué se pasó? Empezamos con un grupo de claxo y cuando empezamos había tanta confluencia de perspectivas, perspectivas sobre cómo producir conocimiento, de perspectivas de cómo pensar políticas, cómo pensar la importancia del conocimiento de las políticas públicas, de mirar no solamente un lado, pero ir en busca de una mirada para las juventudes latineses, era solamente juventud en ese inicio. Entonces, mira, cuando empezamos a decir, pero queremos hacer publicaciones, queremos hacer investigaciones comparadas, queremos ofrecer formaciones, ¿dónde vamos? En claxo. Entonces, esto fue, digamos así, para mí, la mejor parcería, parcería es la palabra que... perfecta, la mejor parcería posible, porque pienso que hicimos cosas buenas, tuvimos un reconocimiento de esta entidad que es fundamental para nosotros en América Latina y Caribe, y esta, digamos, parcería que Bienal, Red Injú, Grupo de Retello de Juventud, Observatorio de las Infantias, son todas cosas que emergieron por esta posibilidad de puertas abiertas que claxo permitió con esta parcería. Entonces, mira, Red Injú es un proyecto que sin claxo no, pienso que no, bueno, no sé, es difícil decir no vingaría, pero, pienso que esta parcería es fundamental. Entonces, Red Injú, contamos con una perspectiva de trabajar con ustedes de claxo en proyectos de formación. Tenemos perspectiva de desarrollar investigaciones comparadas, pero, esto es un de los objetivos de la red, investigaciones comparadas o investigaciones dentro de sus, cada uno dentro de sus propios países, pero que están conectadas, están juntos con las perspectivas que la red tiene. Y también la perspectiva de divulgación de las cosas. Entonces, de nuevo, pienso que claxo entra fundamentalmente porque estamos canalizando cosas buenas que hacemos, acabamos de salir de salir de un proceso de lanzamiento de dos libros, que son libros de la colección de claxo para el post-doutorado en IESES de la juventud. Y, entonces, la divulgación es fundamental. Estamos aquí en la Binal con un proceso de divulgación, de difusión de nuestras cosas, con claxo, junto. Entonces, pienso que, ah, y mira, pensamos también que hacemos cosas que, por nuestra perspectiva, también colaboran con aquello que es la propuesta y el trabajo de claxo. pienso que tenemos aquí una cosa de dos partes. Ahora, la red INJU es también, yo en la abertura de la Bienal dije esto, es también una perspectiva política. Está involucrada con la perspectiva de conocimiento, pero no abrimos, abrimos mão, en fin, no dejamos jamás esta perspectiva que es una perspectiva de una red de compromisos políticos. Entonces, es una red que impacta el conocimiento, por ejemplo, la perspectiva de pensar el conocimiento, que el conocimiento no es para ser producido por o para, es un conocimiento que es, que debe ser producido entre, en las travesías, en las fronteras. Entonces, cada vez más pienso que estamos invirtiendo, que estamos acreditando y que estamos cada vez más haciendo investigaciones y otras cosas con la perspectiva de la participación. Por ejemplo, hoy fue una, en nuestro libro tiene joven de colectivo. El libro que coordena Pablo Romero y Alejandra Bacala tiene un artículo de joven. Entonces, es esto, es hacer con o no hacer por o hacer para. Silvia, un placer enorme. Gracias, una alegría verte de manera presencial. Hubo mucho de virtualidad en el último tiempo. yo te acompaño siempre y acompaño todo de Clacso. Así que, gracias de verdad y felicitaciones porque sabemos que también tienes mucho que ver con que esto esté funcionando, está bien el que esté funcionando. y gracias a ustedes porque a mí me encanta estar en este lugar. Muchas gracias. Continuamos con el Info Clacso del día de hoy. Veíamos hace unos segundos a Silvia Elena Simóes Burrelli y ahora vamos a ver a una de las grandes artífices de que esta bienal también se lleva adelante. Junto con todos los equipos que llevan adelante una bienal con estas características, pero Sara Victoria Alvarado Salgado, directora nacional de la Fundación Cinde y del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y la Fundación Cinde. Bueno, una de las grandes artífices que lleva adelante recibiendo en su casa la realización de este evento de la Quinta Bienal Latinoamericana y Caribeña de Primeras Infancias, Niñeces y Juventudes. Estuvimos hablando con ella, hizo un balance con respecto a la bienal, a esta edición de la Quinta Bienal. Tenemos el lujazo de tener a Sara Victoria Alvarado Salgado, bueno, Toya, directora nacional de la Fundación Cinde y del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, que está aquí. Toya, bienvenida y felicitaciones. Tu cara de un poco de cansancio marca lo intenso que han sido estas jornadas, ¿no? Así es, Gustavo, sí, así es. ¿Cómo estás viviéndolo y cómo lo estás vivenciando? Felicitaciones porque realmente está saliendo increíble. Sí, no, pues muchas gracias. Realmente estoy muy cansada pero muy contenta porque creo que todo esto vale la pena y vale la pena inmensamente por todo lo que produce, por todo lo que genera, por todas las dinámicas que va como despertando y que empieza esto a moverse como como un muñeco de nieve, como una bola de nieve que crece, 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 se expande y logra cosas que uno no alcanza ni a imaginar, ni a pensar. Entonces estoy muy feliz, realmente muy feliz de ver lo que se ha logrado acá. La verdad que es muy impactante ver la diversidad de gente y aparte hemos hablado con gente de las juventudes, con niñas y niñas que están participando también, con académicos y académicas de diversísimas edades y de muchos lugares de nuestra América y empezamos a encontrar que hay líneas también transversales que posiblemente crucen a muchos de nosotras y de nosotros, ¿no? Sí. ¿Dónde tú lo encuentras eso y cuál es la importancia de ese cruce transversal? A mí me parece que los cruces fundamentales que se dan en la Bienal tienen que ver con eso que nosotros llamamos como los sure epistémicos de la Bienal y que de alguna manera como que orientan todas las reflexiones y las prácticas que se desarrollan en este contexto, ¿no? Entonces en esta Bienal en particular, en esta Quinta Bienal hemos trabajado muchísimo sobre todo lo que son desigualdades generacionales en relación con las pobrezas, por otra parte todo lo que son las movilidades en torno a diversidades y narrativas de vida y otra que tiene que ver muchísimo con todo lo que son los movimientos sociales de carácter más político, más estructural, ¿no? Entonces yo creo que estos análisis son los que atraviesan todas las dinámicas que aquí ocurren. Tal cual. Las personas que se están o que se encuentran para hacer reflexiones en el programa de investigación postdoctoral en infancias y juventudes trabajan exactamente estos temas en sus investigaciones o los del doctorado hacen lo mismo, pero los niños también, ¿no? Claro. Ahora mismo estaba mirando las conclusiones que construyen los niños y que van a presentar mañana por la tarde en el cierre y es una cosa maravillosa alrededor de un mural de 15 metros que construyeron en su encuentro ellos mañana nos van a narrar las conclusiones y reflexiones en torno a estos tres sures epistémicos. Los jóvenes hicieron otro tanto en las escuelas internacionales las dos que estuvo desarrollando Claxo acá se estuvo reflexionando sobre estos temas, ¿no? Y en las 84 meses de trabajo que estaban hasta ahoritita cerrando está todo el mundo compartiendo sus investigaciones sobre esto. Entonces yo sí creo que hay como unos ejes que transversalizan las reflexiones y que tienen que ver con la necesidad de unas transformaciones radicales en la ciencia que realmente nos permitan a los investigadores sociales en América Latina comprensiones nuevas, comprensiones desde abajo, comprensiones desde las voces de los actores sociales que entran en una interlocución empoderada, una interlocución con agencia que puede como ir instalando no sé, otras formas de vida que estamos tratando todos de defender. en todo este camino entiendo que ya empieza a llegar el momento de las valorizaciones de lo que pasó de lo que se consiguió y lo que se generó casi como si fuese un adelanto de lo que seguramente plantearás mañana y estarás dando vuelta y cuál es un poco el balance de lo vivido de estas jornadas sabiendo que todavía le quedan bastantes horas por suerte. sí, sí, sí queda el cierre que a mi juicio es lo más interesante porque es donde hay que recogerlo todo para proyectarlo para darle sentido. A ver, para mí el balance es muy positivo es algo muy exitoso y exitoso en términos de sus pretensiones de lograr que hayan aquí personas niños niñas niñas jóvenes conversando que estén aquí políticos que estén representantes de organizaciones sociales que estén académicos conversando y tratando de un poco de cerrar como brechas cerrar estos gaps que hay entre cada sector social tratando de comprenderse y construir su vida. Entonces, creo que aquí se logra algo muy importante que es crear diálogos entre la academia entre las organizaciones sociales entre los que hacen la política y entre los actores mismos que son las niñeces y las juventudes latinoamericanas y caribeñas. Logramos que participaran cerca de 20 países que son voces impresionantes pero entonces tenemos personas que en sectores indígenas de sectores afro de las ruralidades de los colectivos juveniles de las infancias de las ONGs de organizaciones autoconfiguradas por jóvenes en sus colectivos entonces creo que todas estas dinámicas producen una serie de redes que ya después nunca se rompen lo que yo creo es que aquí se gestan unas redes que se traducen luego en transformaciones en las investigaciones transformaciones en el territorio transformaciones en las prácticas los colectivos juveniles a mí me impresiona como quedan enredados y sabemos que en la sexta bienal ya van a venir ellos con otros entonces yo creo que el impacto es grande es un impacto en personas en territorios en la ciencia en las formas de concebir la ciencia en las comprensiones que se logran yo creo que aquí se van generando hoy mismo nos acordábamos que quizás fue en la bienal tal vez del 18 que aquí se instaló la palabra niñeces no existía la palabra niñeces increíble claro la niñez y las juventudes no las niñeces pero es que eso no existe en la real academia no importa hay que instalar aún términos nuevos entonces eso a mí me alegra ver que todo esto produce cosas reales en territorio y en las personas entonces ya imagino que cada bienal tiene como sus características sus colores sus dimensiones ¿cuáles fueron las cosas especiales que tuvo esta edición de la bienal después de una pandemia muy prolongada después de mucha virtualidad yo creo que hay varias cosas que yo siento nuevas en esta bienal lo primero es que siento que se instaló con fuerza una como un nuevo eje temático que es el de las narrativas de vida y las miradas desde el cuidado de esto se habían conversado algunas cosas en las distintas mesas en bienales anteriores pero aquí se constituyó en todo un eje y creo que eso marca unas transformaciones radicales yo diría la bienal en sus primeras versiones estuvo mucho más centrada en prácticas de acción política y yo creo que ahorita se han ido como instalando otras maneras de pensar la acción política que pasan por la vida que pasan por las voces ancestrales que pasan por dinámicas de cuidado y yo digo hay una ruptura epistémica hay una emergencia epistémica entonces creo que eso cambió mucho creo que tomó más fuerza el compartir experiencias y narrativas de las experiencias en la casa de la cultura hubo cosas impresionantes todos los que han ido yo no he podido ir yo no he podido ir a la casa de la cultura pero todos los que han ido llegan absolutamente impactados de lo que es ese escenario que se configura muy desde la estética desde el arte desde otras maneras de relacionamiento yo diría eso toma una particularidad fuerte en esta bienal me parece a mí y tal vez tiene que ver también mucho con la instalación misma de la bienal desde la perspectiva de Cari de Carina Vida Seca Carina Matiani perdón porque ella instala una reflexión nueva y contundente sobre el cuidado entonces eso permea lo que después pasa en la bienal ¿no? Entonces ya imagino que debe haber espacio para agradecimientos para situaciones digo ¿cómo se hace para el armado? mancomunado entrecruzado entrelazado para conseguir una bienal con estas características cooperación 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 latinoamericana y caribeña yo creo que esta bienal es una muestra de lo que puede hacer la cooperación ¿no? incluso en términos en todos los términos en cómo mueves a los países en cómo mueves a las distintas poblaciones en cómo haces que esto sea posible que todo esto emerja con unos recursos que son realmente absurdos ¿no? cuando uno mira el precio de esta bienal es absurdo y además en esta bienal yo diría que cerca del 70% de las personas están becadas porque aquí lo que interesa es que venga la gente entonces yo digo que esta es una bienal que se configura sin dinero casi como casi como en el aire pero que los procesos de cooperación son inmensos entonces creo yo que aquí juega muchísimo muchísimo los GTs el de infancias y juventudes especialmente pero también el de educación popular creo que juega muchísimo la Red Injo porque todas las entidades de la Red Injo estamos acá nadie gana un peso por venirse una semana a trabajar acá nadie entonces yo sí creo que aquí hay unas cosas que son muy interesantes en términos de esto me parece que se vincula a la ciudad cada vez un poquito más les cuesta todavía como comprender estas dinámicas pero bueno uno consiguiendo muchísimos apoyos la universidad misma de Manizales que en sus primeras versiones pues no se involucra ahorita nos abre toda la universidad todas sus puertas todos los auditorios pone todo al servicio de la bien eso es una cosa impresionante y maravillosa que uno nunca tiene como agradecer y de manera muy impresionante el equipo del CINDE es que el equipo del CINDE nada llego y todos somos como unos gomosos de la vida que le apuntamos a que las cosas salgan porque salen salgan o salgan o salgan o salgan sí entonces creo que nada son muchas manos tejiendo esta esta experiencia entonces ya como sigue a partir de ahora todo digo porque sabemos que no se quedan quietos y quietas sí como sigue todo a partir de ahora en el marco de esta cooperación de la que tú hablabas y en el marco también de las niñeces las infancias y las juventudes yo creo que algo maravilloso es que esta bienal es parte de un entramado de experiencias entonces uno viene a la bienal pasa por la bienal y sigue articulado en las otras experiencias entonces por ejemplo sigue el programa de investigación postdoctoral están aquí cerca de unas 30 personas de ese programa que siguen sus investigaciones y que nos encontraremos en segundo semestre y cada semestre esto sigue la investigación sigue lo mismo pasa con el doctorado los alumnos del doctorado de todos los grupos y profesiones tienen que estar en la bienal todo el tiempo ser ponentes en las mesas entonces todo esto nutre sus investigaciones claro la red info sigue con sus dinámicas entonces sigue por ejemplo con la dinámica del observatorio latinoamericano en el espacio todo esto se va a nutrir ese observatorio siguen las escuelas la escuela del año entrante pues ya recogerá todo esto que pasó los diplomas en infancias y juventudes es decir tenemos como muchas dinámicas ya instaladas que se nutren de la bienal que nutren la bienal se nutren de ella pero continúan más allá de lo que pasa aquí cinco días yo creo que eso es como el acierto de todo esto me parece entonces ya felicitaciones nuevamente gracias por la calidez en los espacios en cómo nos recibieron la verdad que Manizal es la universidad bueno sin de todos un nivel de generosidad absoluta de muchísima calidez y la verdad que nos hemos sentido en casa todas estas jornadas y entiendo que en la jornada y media que nos queda también seguiremos de la misma manera estoy segura estoy segura de eso así que felicitaciones nuevamente y gracias por toda por todas las gentilezas en estos momentos tan hermoso gracias a ti muchísimas gracias entre los encuentros que tuvimos tuvimos la posibilidad de hablar con una gran conocida de la casa Ana Silvia Monzón Monterroso ella es coordinadora y profesora investigadora del programa académico de género y feminismo en Flaxo Guatemala decidimos hablar con Ana Silvia no solamente sobre la Bienal sino también central en algunas cuestiones de lo que está sucediendo en Guatemala cuál es la situación política de Guatemala bueno ella nos contó varios detalles centrales sobre este tema vemos la entrevista que hicimos en Manizales Colombia nos encontramos en Manizales Colombia desde donde estamos en un lugar maravilloso en el marco de la Quinta Bienal Latinoamericana de Caribeña de primeras infancias niñeces y juventudes y digo un lugar maravilloso porque permite el encuentro permite el cruce permite encontrar cuáles son esas transversalidades que hacen que estas temáticas tengan muchas subtemáticas por dentro pero sobre todo encontrar líneas comunes en el marco de nuestra América encontrar también proyectos comunes nos comentaban en varias instancias la importancia de la Bienal en el sentido de construir identidades comunes gente que se encuentra por primera vez y que a la próxima Bienal viene en conjunto y que arma proyectos entonces en ese sentido es un lugar muy pero muy interesante tenemos el lujo de tener a una gran conocida de la casa y es un placer enorme Ana Silvia Monzón Monterroso coordinadora y profesora investigadora del programa académico género y feminismo en Flaxo de Guatemala Ana Silvia bienvenida Flaxo TV ¿cómo estás tú? Gracias de nuevo qué gusto un placer como siempre eres nuestra referencia en el marco de lo que sucede en Guatemala pero también en la lógica de Centroamérica en primero y antes de ir al centro de hablar de Guatemala que sin lugar a dudas es un lugar muy caliente en términos políticos y con sus complejidades al día de hoy me encantaría que nos cuentes un poco qué es para ti la Bienal qué significa esta quinta Bienal bueno yo creo que una palabra que se mueve mucho estos días en Manizales es tejido y me encanta la idea del tejido por lo que implica en diversidades en hilar en hilvanar memorias historias generaciones proyectos ideas y muchas preguntas ¿verdad? entonces creo que está siendo un espacio realmente muy rico en términos de todo de todo lo que los compañeros compañeras en América Latina y el Caribe venimos trabajando en torno a las primeras infancias niñeces y juventudes en ese marco yendo más al tema de las juventudes y después iremos al tema político concreto y de los feminismos ¿cuáles son los grandes puntos con respecto a las juventudes en Guatemala? porque vimos juventudes muy efervescentes en otras partes de nuestra América en Chile con las protestas populares en el 2021 aquí en Colombia en Argentina con los movimientos feministas con una ebullición que ha marcado una parte de la agenda pública y de políticas públicas ¿qué pasa en Guatemala con eso? Bueno, creo que las juventudes en Guatemala vienen de una experiencia de una violencia extrema hasta llegar a los 90's pero que también hay un despertar lo demostraron en el 2015 cuando salieron a las calles ocuparon las plazas siempre en demanda de democracia y decirle no a la corrupción y se está viendo ahora cuando estamos en las elecciones para un nuevo gobierno que tendría que tomar posesión en enero del 2024 las juventudes en Guatemala enfrentan muchísimas problemáticas mucha ausencia del Estado las políticas públicas no les alcanzan la educación está privatizada y eso es un un impedimento para que puedan desarrollarse plenamente y también provoca muchísima migración tanto de sus comunidades a la ciudad como hacia Estados Unidos que es un el lugar digamos que atrae a esta mano de obra joven muchas de comunidades indígenas y es realmente muy dramático porque migran en condiciones de mucho riesgo como ya hemos visto noticias tan difíciles de digerir como lo que sucedió en Chihuahua el marzo de este año cuando hubo esta tragedia en uno de los lugares de aseguramiento de migrantes entonces las juventudes en Guatemala y dentro de esas juventudes los indígenas y las mujeres enfrentan situaciones realmente que ya en pleno siglo 21 no tendrían que estar sucediendo en el marco de los feminismos digo cuál es el entrelazado con las luchas de otros lugares de nuestra América de los feminismos guatemaltecos bueno yo creo que los feminismos tejemos para tomar la palabra de esta bienal tejemos en colectivo estamos permanentemente en diálogo en polílogo más bien verdad por la diversidad también de demandas pero hay dos creo yo que atraviesan o tres una que tiene que ver con un alto a la violencia todo tipo de violencia y sobre todo la violencia sexual la otra la otra demanda tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos que también está asociada con la con la violencia y en estos momentos y trayendo también los ejemplos que tú dabas al inicio los mínimos de la democracia si no tenemos esos mínimos de democracia pues ni las niñeces ni las juventudes ni las mujeres ni los pueblos vamos a tener las posibilidades de un mínimo desarrollo Ana Silvia si te parece ahora situarnos en la coyuntura política guatemalteca que entiendo que nunca está desconectada de la historia de un país ¿qué ha pasado en las elecciones? llegó un partido no esperado y eso en la elite no cayó del todo bien ¿qué es lo que está pasando? bueno el 25 de junio fueron las elecciones convocadas para para este año para tener a las autoridades que van a dirigir el país a partir del 2024 estuvieron en la contienda más de 20 partidos más de 20 binomios a la presidencia lo cual es es una dispersión muy grande y según todas las proyecciones ¿verdad? y las encuestas que que circularon la segunda vuelta porque en nuestro país hay una segunda vuelta estaría entre dos partidos uno que que ha sido de la internacional socialista pero cuyos dirigentes más bien se han ido acercando a la derecha y otro partido de derecha ¿verdad? ese era como el escenario previsible sin embargo y aquí el voto joven tuvo mucho que ver llegó a en el segundo lugar con la con el derecho a participar en la segunda vuelta el partido Semilla que es un partido que se asume progresista socialdemócrata además encabezado por el hijo del presidente Juan José Arevalo que fue uno de los protagonistas de la revolución de octubre en 1944 con esa herencia con ese perfil significa una esperanza y esto ha hecho que la gente se movilice sin embargo los grupos de derecha las élites los que han tomado digamos el poder y lo han hecho de una manera bastante corrupta que han cooptado las instituciones en esta última década pues empezaron a activar todas sus alarmas porque no les conviene porque la postura de este partido que tiene ya diputados en el Congreso pues ha sido de una lucha frontal contra la corrupción entonces por supuesto no quieren que llegue y empezaron a promover lo que se llama el laufer utilizando recursos aparentemente legales para cometer ilegalidades y desaforar este partido o sea utilizar la justicia para tratar de cobrar la política así es totalmente una judicialización de la de la política y eso lo han hecho mediante mecanismos espurios totalmente y tenemos ya tres semanas con esta de recursos amparos medidas dictadas por por un fiscal a quien de hecho no le corresponde porque hay una fiscalía de delitos electorales pero no esto lo pasaron a la fiscalía a otra a otra fiscalía y un juez que está arrogándose pues atribuciones que no le corresponden porque según la ley electoral y de partidos políticos que tiene un rango constitucional ningún partido que esté en contienda puede ser eliminado y es lo que quieren que su personería jurídica sea sea eliminada y con esto aparentemente según piensen su lógica sacarlo de la contienda Ana Silvia para que se entienda ¿qué excusas utilizaron para poder judicializar esto y tratar de sacarlo? la primera excusa fue que nueve partidos pidieron un amparo ante la corte de constitucionalidad para un reconteo de actas que les parecía que había un fraude esto no funcionó porque de hecho al hacer el conteo resultó que este partido Semilla tenía no eran muchos eran tal vez 500 votos que no les habían adjudicado entonces tenían más votos tenían más votos de los que habían sacado inicialmente esa fue la primera no funcionó todo se hizo legalmente y entonces siguieron los ataques esta vez desde el ministerio público planteando que había una investigación por falsificación de firmas en la creación de este partido este partido se creó en el 2018 o 2019 ya participó en una contienda electoral ya tiene diputados fue admitido para estas elecciones entonces esto es una forma como de hacer a un lado al Tribunal Supremo Electoral que es la máxima autoridad en materia de las elecciones pero o sea la marcación sería como faltan algunos avales que ya le habían servido en otra contienda electoral por supuesto ahora no nos gustan estos avales no sirven y pero esto que podría significar si esta decisión judicial se mantiene ¿cómo sigue la situación? ahorita creo creo que es importante mencionar que el Tribunal Supremo Electoral que también había actuado con ambigüedades pues la verdad es que ha asumido un papel protagónico y ha planteado que no ellos ya llamaron oficialmente a la segunda vuelta ya le dieron el aval a los a los dos partidos incluidos en MIA y esto hace entonces que eso esté en firme legalmente no hay ninguna forma de que los candidatos del partido de MIA participen en la segunda vuelta ninguna legalmente pero en esta semana uno pidieron la captura de integrantes del partido de MIA porque son de los que estuvieron en la creación del partido que solicitaron firmas etcétera el día de ayer allanaron las oficinas del registro de ciudadanos que es parte del tribunal supremo electoral para capturar a la registradora que está de manera interina que no lo pueden hacer porque ella goza de inmunidad es decir del derecho ante juicio más que de inmunidad y el día de hoy recién hace unas horas plantearon un allanamiento en la sede del partido semilla son acciones desde mi punto de vista para crear caos pero la verdad es que las personas los grupos la gente que tal vez ni siquiera había pensado en votar por semilla está viendo que es tan burdo esta lógica de criminalización está generando un efecto contrario totalmente y entonces están saliendo a la calle a plantear que es un esquema de corrupción y que más bien quieren la renuncia de la fiscal general del fiscal que está llevando a cabo esta investigación entre comillas y del juez pero como entonces analizas a la silvia que va a continuar esto porque hay una traba ahí una lógica de disputa de poder muy grande muy grande yo creo que no tenemos la bola de cristal pero conociendo la historia de nuestro país un escenario que sería el ideal es que transcurra la segunda vuelta sin problemas que gane quien tenga que ganar y se llegue al 14 de enero para asumir el nuevo gobierno pero puede pasar de todo puede incluso haber o tomar medidas de hecho o tomar medidas ya represivas porque hay un intento como de provocar a las personas de provocar a la ciudadanía para justificar que las fuerzas armadas salgan a la calle entonces ese es un escenario que no queremos por supuesto pero que dada como digo nuestra historia tampoco es algo que no pueda suceder ¿quiénes interpretas que están atrás de esta lógica de generación de esta cuestión de lawfare de armado judicial o de judicialización de la política? bueno yo creo desde hace mucho tiempo se habla de algo que se denomina un pacto de corruptos que ya es más que un pacto ya es un esquema instalado de una mezcla entre élites de lo más conservadoras de militares de los más conservadores también porque como en toda institución hay distintas corrientes y de personas que han hecho de la corrupción un modus vivendi y esa mezcla digamos ha hecho que en el último año en la última década perdón se haya creado toda una serie de mecanismos para cooptar las cortes el congreso el mismo ejecutivo y esto hace que entonces la ciudadanía se encuentre pues aislada ¿no? ¿a dónde recurre? no hay justicia porque si pone una denuncia el ministerio público está cooptado si quiere justicia ahí va la corte la corte de hecho está interina desde hace cuatro años porque no ha habido un recambio porque esto lo han trabajado en el congreso de la república entonces estamos realmente en un entramado de poderes que al final lo que a lo que nos lleva es a tener secuestrada a la ciudadanía ¿cuál sería digo pienso sería importante un mensaje de tu parte digo no solamente siendo una gran analista de la situación social sino haciendo muchas lecturas en profundidad digo ¿cuál sería tu mensaje con respecto a la situación que se vive ahí? bueno yo creo que las mujeres y hombres y sobre todo las y los jóvenes en nuestro país están saliendo a dar la cara y creo que eso es muy importante y muy reconfortante también saber que hay muchas personas que están en desacuerdo con esta situación y que están defendiendo esta democracia frágil esta democracia emergente que tenemos apenas 38 años y creo que es importante continuar y también es importante que en otros países fijen su atención en Guatemala y se solidaricen con nuestro país con nuestro pueblo porque realmente los poderes que están incrustados son muy fuertes son muy fuertes nosotros ya vivimos una guerra sabemos lo que eso significa y por nada del mundo queremos que esto vuelva a suceder Ana Silvia agradecerte enormemente como siempre gracias por ayudarnos a pensar a reflexionar y entender esos detalles que hacen el todo porque digo sin estos datos es muy difícil a veces en las lecturas de los medios internacionales entender con profundidad la dimensión de gravedad y sobre todo ver estos niveles de similitud que generan los sectores de poder en varias partes de nuestra América y quisiera si me permites porque algo que no mencioné y que nos toca profundamente es la situación de la universidad estatal la universidad de San Carlos que es la única que tenemos estatal que ha venido en una crisis también desde hace tres décadas y que el año antepasado y pasado ya llegó a un momento realmente más crítico en el 2021 fueron capturados el rector y un ex rector por tráfico de influencias es un proceso que está en curso y cuando el rector es capturado empieza pues a correr todo un proceso que las leyes universitarias tienen contemplado para cambiar las autoridades este proceso electoral fue fraudulento fue muy viciado y colocaron como rector a una persona que no llena las calidades ni ni legales ni legítimas mucho menos académicas de manera que estamos ante una situación también muy complicada los estudiantes ante esta situación tomaron las instalaciones casi un año o más de un año pero todavía no se resuelve y han ido cometiendo también ilegalidades incluso se atrevieron a desaforar a un estudiante representante de la facultad de farmacia quitándole todos sus derechos estudiantiles lo cual es una violación a la autonomía universitaria él ha recurrido a la justicia que ha ordenado que lo restituyan pero hasta ahora no lo restituyen y entonces son las nuevas formas en las que se está reprimiendo a las y los jóvenes además de lo que significa que no tengamos una universidad para las personas que tienen menos recursos ¿verdad? entonces estamos en un país muy pobre muy desigual donde la educación está privatizada y tenemos a una universidad que otrora fue una institución avanzada crítica en un total abandono por ejemplo no se ha pronunciado como institución ante esta situación que estamos viviendo y no lo ha hecho porque esta semana Estados Unidos difundió una lista Angel donde incluyen a personajes que según ellos socavan instituciones democráticas e incluyeron a quien ejerce la rectoría en este momento entonces creo que es una situación que también quisiéramos que otros países otras universidades se pronuncien al respecto Ana Silvia mucha preocupación por todo lo que nos dices pero entendemos también que con gente como tú funciona también para traccionar hacia otros lugares lo que viene sucediendo ahí así que gracias por este panorama y este análisis crítico gracias a ti de esta manera nos despedimos de este encuentro con Ana Silvia Monzón aquí desde Manizales Colombia Germán Steven Arango Barrios presidente de la fundación comunitaria Huellas de Vida del Barrio Solferino de Manizales llevan adelante con un trabajo excepcional integrado en la comunidad tuvimos la posibilidad de estar en este barrio muy vulnerable de la zona de Manizales Colombia llamado Solferino donde hicimos un recorrido muy potente en diferentes lugares que tienen el barrio y esta es una de las entrevistas que hicimos Germán nos contó un poco del trabajo que llevan adelante con esta fundación comunitaria de lo que significa el barrio Solferino y cómo alejar ciertos prejuicios relacionados con quienes viven ahí con lo que hacen que le hacen mucho mal a esa comunidad y que dificultan y extreman mucho más las situaciones de las desigualdades bueno veamos esta entrevista con Germán Steven Arango Barrios estuvo hablando con nosotros para este Infoclaxo especial desde Manizales Colombia desde la quinta bienal de primeras infancias niñeces y juventudes bueno Steven ¿dónde nos encontramos? ¿qué es Solferino? bueno Solferino es un barrio popular y periférico ubicado al noroccidente de la ciudad de Manizales es un territorio construido a partir de la lucha de los vecinos es todo un proceso de resistencia de solidaridad también de juntanza es también la historia del abandono estatal y de cómo nos las hemos arreglado en medio de todo eso para hacer la vida juntos en este territorio entiendo que han estado entrecruzados por a veces niveles de violencia muy altos pero también por vulnerabilidades desigualdades brutales ¿cómo se fue construyendo? ¿cómo fue la lógica de autoconstrucción de Solferino? bueno el barrio se empezó a construir hace más o menos 46 47 años dicen que ya habían de pronto algunos vecinos poblando y implicó toda una organización de los vecinos allí hemos tratado de reconstruir historias nos hemos dado cuenta que por ejemplo varios grupos armados vinieron y fueron de cierta forma importantes en la construcción y organización del barrio como el M19 pero pues básicamente fueron los vecinos que decidieron organizarse gestionar ellos mismos y empezar a construir el territorio en ese sentido ¿cuál es la organización en la que tú entiendo que presides y cuál es la importancia de las juventudes en esa organización? vale si en Huellas de Vida pues Huellas de Vida ya lleva 16 años y digamos que es también la construcción de esos jóvenes sin esperanza sin futuro que decidieron juntarse y empezar a organizarse nosotros pues es fundamental la juventud porque todos nosotros somos jóvenes yo tengo 25 años y soy como de los más grandecitos entonces pues bueno básicamente nosotros vemos la juventud como la posibilidad de transformación del territorio eso significa estuvimos haciendo un recorrido recién en el cual nos mostraste una cantidad de murales enmarcados en el arte urbano pero que dicen muchas cosas esas paredes que hablan aquí en Solferino digo ¿qué es lo que dicen esas paredes? sí nosotros entendimos que los muros también son escenarios de disputa que en los medios difícilmente figurarán nuestras narrativas pero que en las calles las podemos contar que en los muros se puede decir lo que públicamente no se puede decir que los muros son dispositivos de denuncia pero también dispositivos de la memoria y nos han servido para reivindicar y refundar otras narrativas sobre la vida en los barrios periféricos y populares específicamente ¿qué temáticas? aquí tenemos uno de los murales pero vimos también uno allá relacionado con las mujeres que parafraseando un poema cambia algo que no es menor y le da un sentido diferente sí bueno digamos que principalmente se han explorado narrativas de las formas de ser mujer la mujer madre la mujer campesina la mujer rebelde la mujer niña la mujer adulta pero también nos han permitido explorar narrativas de paz ¿no? como reconciliarnos en el territorio y también nos han permitido denunciar denunciar lo que ha implicado ser joven en este país que verdaderamente nunca hemos tenido especialmente los jóvenes que vivimos en estos sectores nunca hemos tenido esas condiciones mínimas para vivir dignamente ¿cómo es el trabajo con la comunidad? ¿qué es lo que sucede? tú nos comentabas recién de un solferino muy vital con gente todo el tiempo en las calles ¿cómo es el trabajo con la comunidad de tu organización? bueno pues la mayoría de chicos de Huellas somos de acá del barrio es cierto eso ha permitido cierta cercanía porque la comunidad son nuestros vecinos son nuestra familia yo diría que con la mayoría de los vecinos se ha logrado una muy buena relación de hecho hemos articulado algunos procesos con líderes del barrio y hay como buen relacionamiento de hecho a nosotros lo que nos ha blindado y lo que nos ha permitido hacer las cosas ni siquiera la legalidad no son las administraciones locales de hecho pese a ellos existimos sino que ha sido la comunidad el respaldo el blindaje y la legitimidad que nos da a nuestros vecinos es lo que nos ha permitido hacer cosas en el barrio ¿desde hace cuánto que vivís en Solferino? toda la vida yo tengo 25 años ¿tu familia también vivía aquí? sí mis padres llegaron hace más o menos 38 o 40 años con lo cual forman parte de ese sector que casi fundó el barrio sí son como esos primeros pobladores ¿y qué es lo que escuchaste de Solferino fuera de Solferino y qué es lo que realmente deberíamos decir de Solferino? bueno pues allá afuera se dice pues que este barrio está lleno de ladrones de gente violenta de sicarios y de cualquier otra cantidad de malos calificativos que son producto también de una historia que pasó pero bueno ya pues bueno hicimos el recorrido vimos que es un barrio alegre es un barrio con música en todas partes con colores con vecinos gritándose de ventana a ventana es un barrio que permanece vivo ahorita al principio les decía que para nosotros esta es nuestra topofilia es nuestro lugar amado y es nuestro rincón en el mundo con respecto a las posibilidades porque sabemos que la lógica de las desigualdades es brutal y cala muy de lleno en las posibilidades concretas de salir a estudiar fuera del barrio de construir una sostenibilidad económica entre muchas otras cosas ¿cuáles son las principales vulnerabilidades que tú ves en el barrio en el barrio nosotros hace tiempo identificamos que nuestro principal victimario era el estado es el olvido y es el abandono entonces yo diría que acá por ejemplo muy pocos pelados del barrio pueden pasar a la universidad no solo por los puntajes que se necesitan sino porque si pasan no hay como sostenerse uno se gradúa del colegio y gran parte de los amigos tienen que dedicarse una vez a trabajar pues porque en la casa esperan ese sostenimiento entonces bueno por ejemplo oportunidades dignas de empleo posibilidades de educarnos en la educación superior pero también hacen mucha falta escenarios o agendas de cultura aquí los chicos no tienen donde aprender a tocar un instrumento aprender a hacer teatro aprender alguna danza nosotros de alguna manera hemos tratado como de gestionar esos espacios en el territorio pero bueno implica también como todos unos esfuerzos pero yo diría que eso ha sido como la principal vulnerabilidad la falta de acceso a educación a trabajo digno y a lo cultural ¿tú has podido salir a estudiar y estar en la universidad? sí bueno digamos entre todo sin haber tenido lujos o algo cercano sí soy un chico muy privilegiado eso yo puedo salir del colegio y decir voy a estudiar y tener unos papás que me respaldan la mayoría de mis amigos no tuvieron esa suerte tenían que salir y antes de estar graduando ya estar buscando trabajo desde los 16 años para empezar también a ayudar en las casas yo chico y pues ¿qué has estudiado? yo soy licenciado en filosofía y letras y soy estudiante de trabajo social ¿y cuánto de eso puedes volcar al barrio? bueno de hecho eso yo empecé estudiando filosofía y por eso termino estudiando trabajo social porque me empecé a preocupar por la vida real de las personas por esas sí por las condiciones básicas para vivir entonces bueno igual yo a la filosofía le agradezco la reflexión las lecturas las miradas nuevas pero finalmente bueno el trabajo social es como lo que me ha permitido traer cosas al territorio y hacer algo con los vecinos Steven por último estamos muy cerca de cumplir un aniversario de un nuevo gobierno entendemos con una lógica muy diferente a como venía Colombia si viajas al 2021 protestas calles ardiendo jóvenes y gran parte de la sociedad en las calles a este presente ¿qué cambios ves? ¿qué se avanzó y qué te parece que está faltando viéndolo desde aquí desde Solferino? bien bueno yo siento que con este nuevo gobierno hay voluntad no voluntad política que era que no había en otros entonces por ejemplo frente a la administración de algunos recursos este gobierno está un poco más interesante en que sean administrados por la sociedad civil hay algo que se llama la SAE la sociedad de activos económicos los que administran los recursos los bienes que le incautan a narcos digamos que eso se está volviendo negocio y este gobierno está tratando de colocar la disposición que sea la sociedad civil quien lo administre yo creo que se han logrado muchas cosas históricas que nunca se pensaban como el reconocimiento del campesino dentro de la constitución que en un país eminentemente agrícola el campesino no ha figurado en la constitución una cosa absurda eso se logró en este gobierno yo creo que también es un gobierno mucho más interesado en construir la paz ahí se ven los esfuerzos con el ELN yo creo que también está más interesado en conversar con las bases pero si bien hay interés también hay una cantidad de obstáculos muy grandes desde las administraciones locales que no conversan con el mismo aunque así lo digan pero que no le prestan atención ni a la juventud ni a los presos comunitarios hasta incluso algunas otras instancias yo creo por ejemplo en términos de educación también se ha avanzado hoy por hoy ya se habla de la gratuidad de la educación como proyecto el ICTEX que es como la entidad que te presta para educarte antes lo hacía con intereses que tú te podías quedar toda la vida pagándolos hoy por hoy ya está en cero de intereses yo creo que se ha avanzado en muchas cosas pero nosotros también hemos sentido que ha faltado hacer fuerza precisamente en recoger los sentires y los anhelos de la juventud que fuimos un poco los que sacamos adelante el paro que también tenemos como algo que ver en la elección de este nuevo gobierno pero que no vemos estrategias leyes específicas que como que afecten materialmente nuestra vida que digamos como que directamente dignifica la juventud yo creo que si hay que hacerle fuerza a eso creo que si bien hay interés por la juventud también hay una desconexión entre lo que pensamos los jóvenes y como se están llevando a cabo las cosas pero bueno nosotros pues creemos que es un proyecto político que merece seguir siendo respaldado eso como que es un gobierno que no quiere mandar a los pobres a que nos matemos entre nosotros sino que está apostando otra cosa y solo desde allí ya como que es una intención de apoyarlo Steven muchísimas gracias gracias por la entrevista y bueno sobre todo gracias por este trabajo en el barrio no solamente a linterna sino también para visibilizar un barrio diferente del que a veces nos quieren contar si bueno no a ustedes mil gracias por el espacio y bienvenidos el sol peinó lo recibe con los brazos abiertos llegamos al final del programa del día de hoy esta edición la número 153 de la cuarta temporada del Info Claxo les agradecemos enormemente por estar de otro lado si les interesó se suscriben si les interesó más ponen la campanita en YouTube de esa manera les vamos a informar cada vez que hay una nueva transmisión realmente gracias por acompañarnos gracias por sumarse gracias por estar y gracias a todos los entrevistados y entrevistadas que participaron de este Info Claxo especial desde la quinta final latinoamericana y caribeña en primeras infancias niñeces y juventudes que se realizó en Manizales del 17 al 21 de julio nosotros nos estamos despidiendo este programa nos hace solo sino gracias a toda la red de Claxo y gracias a un gran equipo de la Secretaría Ejecutiva en particular el equipo de comunicación Guido Fontán Eric Domer quienes estuvieron también en Manizales desarrollando gran parte del trabajo periodístico y de firmación allá en el lugar Noelia Crosi Ángel Dávila Sebastián Higa Marcelo Yardino Cristian Iturricha Virginia Sueldo Camila Pastor Agustina Castaños y Paolo Oliveira nuestro responsable del Info Claxo en portugués mi nombre es Gustavo Alema y en una semana volveremos a abrir las puertas del Info Claxo para seguir pensando nuestra América muchísimas gracias por acompañarnos chau hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.